Muy buenas a todos y bienvenidos un día más analizando acuarios de suscriptores. Capítulo número 34, vamos a ello. Venga, aquí tenemos el acuario, fijaos ahí, nos va a enseñar los diferentes peces que tienes. Vale, pausa un momento aquí. Las anubias, ya sabéis, soy muy pesado, lo sé, pero veo cosas, ¿no? Vale, las anubias, vemos que ha puesto el rizoma directamente encima del sustrato, de la grada volcánica, encima la ha puesto, pues, dos piedritas, por ejemplo, para mantenerla estable, que no flote, que no se vaya por el acuario, ¿vale? Aquí vemos un pez también de fondo, la anubia se ve muy bien, vemos hojitas nuevas, raíces nuevas y tal. Pero, ¿qué haría yo? Porque, cuidado, porque el rizoma que vemos aquí es la parte más sensible de la planta. Si le pasa algo al rizoma, la planta tiene mucha probabilidad de morirse, ¿vale? Entonces, los rizomas nunca enterrados, yo no lo haría así, mi consejo. Viendo cómo es el rizoma ahora, yo cortaría por aquí, por ejemplo, por esta zona de aquí, y anclaría esta buce, esta anubia que diga, a esta piedra de aquí, ¿vale? Es decir, el montaje tampoco te cambia, si te gusta tal cual lo tienes, el montaje no te cambia, simplemente cortar por aquí y esta anubia anclarla aquí. Este rizoma de aquí, desecharlo, no va a crecer nada de aquí, ¿vale? Y cortas de aquí, donde estoy enfocando con el ratón, ¿vale? Cortas de aquí y te queda la otra anubia, y esta anubia la anclas a esta piedra de aquí. Con lo cual, ahora tendrías la anubia correctamente anclada, de ese corte te van a salir también nuevos brotes, te van a crecer la planta mucho más sana, y así nos evitamos todo este brote que no hace nada, este rizoma no hace nada, y no me gusta del todo como la acabas de tener plantada. Yo te recomiendo ese cambio, ¿vale? Sigamos viendo el acuario. Vemos que las plantas están bastante bien, ¿vale? No se ve un acuario, no creo que sea un acuario que tenga mucho tiempo, se ve muy limpio, se ve muy todo, yo creo que es un acuario relativamente nuevo, ¿vale? Ahí podríamos ver los escalares, los diferentes peces que tiene, los borrachitos, caracoles, peces de fondo, ¿vale? Fijaos que tienes aquí arena de sílice. Esta arena de sílice sería lo mejor para este acuario, más que la grada volcánica, ¿vale? La grada volcánica lo único que te está haciendo es tener el acuario mal. Por un lado, la grada volcánica contiene aristas, puede cortarse, ¿vale? Tienes muchísimos peces de fondo y les pasa a provocar daños, ¿vale? Mi recomendación en este acuario, cambiar el sustrato entero, poner aquabasis uno, dos dedos, ¿vale? Unos dos centímetros de aquabasis, por ejemplo, y encima arena de sílice, como por ejemplo esta que tienes aquí, ¿vale? No pasa nada, pones arena de sílice encima, y como tienes aquabasis ya puedes poner las plantas que te van a vivir mucho mejor. Es que fíjate la nubia, hay la ambulia que tienes aquí detrás, cómo empieza a perder las hojitas, ¿vale? Tarde o temprano este acuario no tiene nada de abajo, va a sufrir. Entonces, aquabasis, arena de sílice, y te van a mejorar las plantas y van a vivir muchísimo mejor los peces de fondo, ¿vale? Que es lo prioritario. Y ahora sigamos viendo el vídeo. Pero básicamente en este acuario, el cambio más general que tengo que recomendarte es ese, ¿vale? Es la grava de volcánica tan mal elegida para este tipo de peces. Y bueno, ahí vemos los peces, tienen muchísimo sitio para nadar. Y además, con esto que te acabo de decir, fijaos ahí las mojitas, con esto que te acabo de decir, también podrás poner muchas más plantas porque los peces que tienen requieren de muchas plantas para esconderse, para sus territorios y sus cosas. Te recomiendo ese cambio, ¿vale? De verdad, te lo recomiendo. Y fijaos ahí los peces hacha, qué bonitos que son, cómo se mantienen ahí en la superficie, ¿eh? Recordar que los peces hachas saltan, hay que tener la tapa, tener mucho cuidado, ¿vale? Vale, en este caso el suscriptor nos envía fotos, nos envía esta primera foto de la parte lateral, por ejemplo, ¿vale? La parte izquierda, fijaos en el musgo, prácticamente ocupa todo el acuario. Es brutal, me encanta, me gusta muchísimo. Esto es un gran escondite para gambas, para peces, para levines, para todo, ¿vale? O sea, esto es naturaleza pura. Pero también pasa una cosa, es muy propenso este musgo a coger suciedad. Sobre todo, depende de cómo tengas de dirección del filtro, te atrapa muchísima suciedad. ¿Qué pasa? Al atrapar tanta suciedad, te pueden pasar dos cosas, que te coja algas o que el musgo se eche a perder, ¿vale? Además, aunque siendo muy bonito y a mí me encanta, ¿vale? Tengo que ser sincero, el musgo hay que podarlo un poco, ¿vale? Porque si lo dejamos tan así, tan grande, la parte de dentro, que es realmente la que hemos anclado, ya sea con superglue, con hilo de pescar, con lo que sea, no recibe luz, ¿vale? Al no recibir luz, se pone marrón, ¿vale? Cuando se pone marrón, está muerto, entre comillas, y deja de crecer y tal, y se acaba deshaciendo. Al deshacerse, esa es la parte que estaba anclada a lo que sea, en este caso, no sé si es un coco, una piedra, una madera. Entonces, ¿qué pasa? Que la parte bonita, la parte verde, lo tocamos, incluso la corriente, lo que hace es separarlo, porque donde estaba anclado, eso se ha deshecho, ¿vale? Entonces, mis recomendaciones, aunque esté muy bonito así, el musgo podarlo un poquito para que todo el musgo en general consiga luz y no se pudra, no se muera. Vale, en esta foto se ve el acuario en general. Me gusta mucho la forma de los troncos, cómo tienes ancladas las anubias, me encanta esa zona, la zona del musgo, ya lo hemos comentado, y los neones. Los neones, bueno, peces de cardumen, única especie en este acuario, me encanta, perfecto, genial para ellos. Sí que es verdad que la coridora, aunque el sustrato que tienes está muy bien para ella y tal, solo hay una. Las coridoras, bueno, fue un error, terminó con la planta y tal, pero si puedes añadir más, mejor, ¿vale? Cinco o seis van a estar muchísimo mejor en este acuario. El sustrato que has elegido va a ir muy bien para ellas también. Y luego en la foto final, ¿vale? Vemos aquí el coco más de cerca con la coridora aquí, es una foto muy graciosa, en verdad. Muy bien, me gusta mucho la forma del coco, cómo tiene el agujerito ahí y tal, pero estos hilitos, del propio coco, ¿vale? Que los has dejado, queda muy natural, las cosas como son, queda muy natural, pero también es la parte más blandita del coco, es la parte que más se va a deshacer. Yo que tú, la sacaba, la lijaba un poquito, quitaría estos pelos y lo volvería a colocar. Incluso si quieres, como te sobra musgo, podrías tapizar el coco de musgo y te quedaría también muy bien, muy natural y muy chulo. Pero en general, el acuario me ha gustado mucho. Bien hecho. Vale, aquí tenemos el acuario, fijaos ahí, dos rocas dragón principales, arena de sílice y los guppies, ¿vale? A ver qué más hay, aquí, ah, vale, el tema de la nubia, nos decía que había puesto la nubia atado al anillo cerámico que viene con las plantas, ¿vale? Sí que es verdad que la tienes ahí, bueno, bien, pero yo que tú cogía algún trozo de roca, por ejemplo, como esta de aquí, ¿vale? Y la enclava ahí para que la nubia tenga sitio donde poder enraizar y crecer, ¿vale? Ya que el anillo cerámico, sí, lo único que hace es de peso, de plomo, pero no tiene sitio donde crecer la nubia realmente, ¿vale? Así que en la parte de atrás que vemos que tiene sitio, coloca algunas otras piedras, Que delante no se van a ver, no te van a molestar, no te van a cambiar el montaje, pero la nubia va a encontrar un sitio donde ir creciendo el rizoma y agarrarse, ¿vale? Muy importante. Y aquí vemos ya el acuario como la cola de zorro y la ambulia pues están ya un poquito más grande. El tema de las gambas, nos comentaba que tenía gambas, pero no se ven ninguna, no se ven ninguna. Yo no pondría gambas en esta, ah, mira, aquí están, ya las he visto, fijaos ahí, una aquí, otra aquí y otra aquí, ¿vale? Los guppies y las gambas al final se las acaban comiendo, ¿vale? Los guppies, estas no, porque ellas son gambas grandes, pero no te van a criar. Las que te críen se las van a comer los guppies, ¿vale? Es un acuario que realmente no tiene muchos escondites, estos guppies pueden entrar por cualquier sitio y pillar, pillar las crías, ¿vale? Yo no pondría, yo no pondría gambitas o si quieres, cambiar los guppies a comunitario y dejar este acuario como un gambario, por ejemplo. Eso estaría bien. Y otra cosa más, cuidado con esta arena, es muy, muy, muy finita y se te puede apelmazar, ¿vale? Entonces, a la hora de limpiar, sifonar muy bien, clavar hasta el fondo para que se vaya renovando ese orden de arena, ¿vale? Durante cada cambio de agua cada semana, ¿vale? Porque si no, se apelmazará y saldrán los problemas. Bueno, veamos las fotos que nos envía. Aquí tenemos el filtro, ¿vale? La foto del filtro. Aquí tenemos el, pues eso, ¿no? El mueble de Ikea que nos dice, vemos que el acuario, es que parece que esté pensado para esta parte de aquí, vemos que le ha quitado una de las lejas para que el acuario quepa y la han convertido incluso a tapa en la parte de arriba, ¿vale? Sí, vale, entonces, cuidado aquí, sí que se ve que hay sitio y eso, pero cuidado con la humedad, ¿vale? Cuidado con la humedad que los muebles no se llevan bien y menos los del Ikea. Y bueno, aquí tenemos una foto de los peces, fijaos aquí, la coridora, me encanta esta coridora, es una de mis favoritas, de las que más me gustan. Y fijaos aquí, los tetras también son muy chulos, ¿eh? Lástima que se ve movidilla la foto, pero son muy chulos, el sustrato muy bien para las coridoras, fijaos ahí los otros, muy chulos también, enganchados al cristal. Y es un acuario que realmente se ve como recién montado, ¿no? Como que se ve muy limpio, la madera también muy así, muy limpia, se ve en acuario que tampoco creo yo que tenga mucho tiempo, fijaos ahí. Es fácil de limpiar, realmente todo esto es muy sifonable, incluso el tronco, no sé hasta qué punto se puede llegar a sacar relativamente fácil y sifonar todo y limpiarlo todo de vez en cuando. Se ve bien, se ve bien. Ahora me intriga cómo has posado todos estos tubos del filtro JBL por el mueble. Imagino que por atrás está abierto y pasas por ahí los tubos, pero sí. Vale, vale, aquí vemos que ha puesto una lejita más arriba y las ha puesto aquí pues las cosas que utilizas para el acuario, aquí vemos la Chihiros y ya está, no hay más, no hay más fotos, no hay más fotos. Vale, decirte de este acuario, bueno, me gusta, es fácil de limpiar, cuidado con el mueble, cuidado con la humedad y poco más. Vale, pues nos comenta que ha hecho un bricolaje, le ha hecho un filtro, pues eso, de laberinto en la parte trasera de la urna, vale, y aquí podemos ver cómo el agua entraría por aquí, pasaría al conducto del medio para material filtrante, aquí vemos un cristalito que impide que el agua pase al otro conducto, entonces simplemente hace como una forma de S, ahí lo podéis ver y la bomba aquí ya expulsa el agua hacia el acuario, vale, aquí vemos cómo hizo el tema de las rocas, vemos que, bueno, pues, pegamento, silicona, creo, esto parece silicona, esto parece pegamento y tal, y lo ha atado aquí con un cable, pues para reforzar y tal, mientras se secaba, me imagino, y ahí podemos ver el montaje ya finalizado, el beta, o es muy grande, el acuario se ve muy pequeño, no sé, pero bueno, ahí está, no sé si hay más fotos, a ver, aquí se puede ver, no se acaba de ver lo que yo te quería comentar, pero bueno, aquí podemos ver la foto en general, vale, el tema, mejor esta foto, ¿no? El problema está en que se puede ver pues todo lo que es el filtro, dicen que las bacterias del filtro rehuyen de la luz, no le gusta la luz, con lo cual sería contraproducente este tipo de filtro que has puesto aquí, tendría que ser opaco, el cristal tendría que ser opaco de alguna manera, ahí igual te falla, además se ve mucho la silicona, como experimento está muy bien, como de esto está muy bien, pero para este acuario seguramente un filtro de cascada te hubiera ido muchísimo mejor, tendrías muchísimo más sitio en la urna y te hubiera podido quedar un montaje por ejemplo más grande, más diferente y hubieras podido ganar sitio, ¿no? Que en este caso es lo que nos importa en los acuarios. No está mal, pero podría haber quedado mejor con un filtro de cascada como digo. Aquí se puede ver por ejemplo cómo está la roca, ¿vale? Aquí tienes el sustrato nutritivo, atrás la roca y hasta arriba imagino porque aquí se ve un poquito de sustrato. Yo que tú viendo lo que tienes ahora cambiaría ese sustrato que tienes aquí en la parte trasera que se puede ver pondría sustrato nutritivo como tienes aquí delante y así aprovechar esta parte de aquí y plantar algo. Ambulia por ejemplo, ¿vale? Que te tiraría hasta arriba y te tapizaría un poquito la parte de arriba, te haría más sombrita también o incluso la puedes cortar a ras y ya está. Y así también te disimula toda esta parte del filtro que queda feita, ¿sabes? Creo que me he explicado y nada, me gustan los detalles del musgo por aquí creando detalles igual ya que estás, bueno no, déjalo así, podrías poner alguno por aquí pero ya está. En cuanto te tapice todo esto te va a quedar muy chulo y ya te digo para tapar esta parte si no es nutritivo esta parte de aquí que según el correo me has dicho que no, pon el nutritivo y pon alguna ambulia o algo a una planta así pequeñita que te tape toda esta parte de atrás. Me encanta cuando me enviáis fotos del hardscape y luego el acuario plantado o sea me encanta eso me encanta la evolución y yo creo que a vosotros los suscriptores también porque además esto aporta muchas ideas inspiración, ¿vale? Fijaos, un acuario súper sencillo tan fácil como sustrato en los laterales, arena de sílice en el centro, cuatro rocas en cierta forma colocadas y una buena madera con buena forma eso sí que es verdad eso es lo que cuesta de encontrar una buena madera, ¿vale? Y fijaos en la evolución ¡Pum! Que las plantas por supuesto ayudan muchísimo, ¿no? Pero fijaos cómo ha cambiado el acuario, ¿no? Me encanta, fijaos aquí la madera ha cogido un tono verde debido al alga pincel que parece que tiene pero queda bastante guay en realidad queda bastante guay un buen filtro dos buenos filtros mejor dicho cardumen de tetras tienes en mi caso o sea en mi caso en mi opinión demasiados peces para el acuario que hay ¿vale? Piensa que los escalares crecen muchísimo yo para mí tienes demasiados escalares en este acuario ¿vale? Contamos uno dos tres cuatro cinco ¿vale? Cada escala requiere de 50 litros yo lo veo sobrecargado en ese sentido quitando los escalares bueno el resto parece que está bien y bueno en general me gusta mucho el montaje como tal me gusta mucho ¿vale? La única pega que yo le pondría es la cantidad de peces y sobre todo de escalares pero en el resto oye me encanta me encanta vale aquí podemos ver una de las primeras fotos que nos envía como se puede ver tal y como nos dice se nota que es un acuario recién montado realmente vemos aquí está tres semanas después del ciclado y tiene muy buen muy buen material fijaos tiene un eje de calentador tiene el nuevo filtro de el skimmer de oase tiene el filtro tidal tiene autorrellenador por láser de estos o sea tiene buen material la urna guío también buen material y se nota cuando alguien tiene buen material se nota además el acuario también está bastante bien un poquito de sustrato roca dragón puesta así de más a menos un poquito cuatro plantitas la raíz y cuando este acuario crezca te va a quedar muy chulo veremos toda esta zona de aquí verde esta zona de aquí verde también aquí estará un poquito más pobre porque no vemos plantas de tallo pero te puede quedar bien y si todo esto tapiza y te llega a tapizar todo verde te va a quedar también muy muy chulo quizás tuviera quedado mejor alguna raíz un poquito más grande pero ya sabéis que yo ahí no puedo exigir porque yo mismo soy el que me cuesta encontrar buenas maderas pero bueno oye si encuentras algo quizás algo del mismo estilo ponerla por aquí para que las raíces vayan hacia allá y que te quede un poco como el suscriptor no sé si lo hemos visto hoy así como entrelazado ¿no? te va a quedar muy chulo también nos enseñan más fotitos con más detalles se nota que tiene buena iluminación se nota que tiene lache giros ¿vale? y fijaos ahí los pequeños detallitos no sé si tiene alguna foto más ahí se puede ver un tiempo después fijaos como han cambiado las plantas ¿vale? y el beta fijaos el beta el beta es muy muy chulo me encanta el beta vamos a dejar esta imagen del beta el acuario me encanta lo que sí que es verdad y lo único que te pondría pega es en el beta ya sabéis que a mí los betas me gusta tenerlos solos por muchas razones por cómo se alimentan por qué tipo de corriente necesitan todos esos tipos de cosas que ya he repetido mil veces y bueno en general oye muy buen equipo muy buen montaje y la única que pega que le pongo es lo del beta muy bien muy bien bueno pues estos son los 7 acuarios de hoy espero que mis comentarios bajo mi opinión y mi experiencia os hayan podido ayudar os hayan podido yo que sé resolver dudas o incluso inspirar en futuros montajes de verdad que lo deseo esta es la finalidad de estos vídeos en fin espero que os haya gustado si es así ya sabéis darle un like suscríbete si no lo estás abajo puedes dejarme un comentario bonito y nos vemos en el próximo vídeo adiós